Música Les damos la bienvenida a este segundo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria En esta oportunidad vamos a entrevistar a una compañera de Marcha que es un colectivo que escribe en su portal web Ella es Camila Parodi y la tenemos aquí en comunicación para conversar acerca de las elecciones en Brasil que fueron el domingo pasado y que dieron por resultado Lula no llegó al 50% de los votos necesarios para ganar la elección y estuvo ahí muy cerquita Jair Bolsonaro con un 43.36% del total de los votos emitidos Así que bueno, bienvenida Cami, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes compañeras, ¿cómo están? Bien, bien, aquí muy bien, contenta de poder recibirte aquí en Giramundo Muchas gracias Primera pregunta tiene que ver con, bueno, obviamente después de este resultado que mencionábamos ¿Cuáles crees que son los factores que han influido en el resultado de esta elección? Que, bueno, nos va a llevar a una segunda vuelta ¿Cuál crees vos que han sido esos factores que han influido teniendo en cuenta que las encuestas lo daban por ganador a Lula por un porcentaje mucho mayor del que obtuvo? Sí, tal cual, es ese análisis que haces vos Primero contarles que desde Marcha estuvimos en Brasil durante las últimas dos semanas en una cobertura que elegimos llamarla de nosotros SIM justamente para hablar de esas historias que las empresas de comunicación no cuentan y que era importante que un medio popular como el nuestro, como el de ustedes estuviera haciendo un relato de un proceso tan importante para la región no únicamente para Brasil, sino también para toda la región En ese sentido no podemos hacer un análisis cerrado de lo que pasó Sí, algunas pistas para comprender un poco la situación para imaginarnos los posibles señales de cara al 30 y también de cara a los próximos años que acontecerán en el país Encontramos una fuerte presencia de las iglesias evangélicas en su discurso y su campaña que han hecho a favor de Jair Bolsonaro durante los últimos días Entonces, si bien los medios hegemónicos han tenido una posición confusa porque no salieron directamente a apoyar a Jair Bolsonaro pero sí habilitaron a través de las iglesias este discurso y también habilitaron a través de los territorios las iglesias podemos dar cuenta del proceso territorial que están llevando las iglesias evangélicas en Brasil, en gran parte de Latinoamérica pero me parece que ahí es donde comienza un proceso que nos lleva a estar atentas a estar mirando un poco qué es lo que está pasando ahí sobre todo por un discurso que se relaciona en oposición donde de repente Lula se convierte en un anticristo donde Lula tiene una mirada totalmente negativa donde se lo sigue asociando con sus años de privación de libertad por más que el Poder Judicial haya determinado su inocencia en Brasil, sigue siendo entendido como un candidato que ha tenido prácticas de corrupción por más que se hayan demostrado lo contrario y después, bueno, todo lo que tiene que ver en relación a la violencia política a la violencia simbólica a la violencia en los lugares laborales donde aquellos y aquellas empresarias son beneficiadas por este gobierno impulsan a sus trabajadores y trabajadores a este voto entonces de alguna manera vemos que hubo un voto vergüenza un voto que no se dijo un voto que tiene que ver con estas decisiones más subjetivas personales de mantener trabajos, de miedos, de persecuciones que estuvieron muy presentes durante las últimas semanas de las elecciones donde la violencia política fue uno de los ejes claves que marcó también estos resultados y un análisis que hacemos también desde Marcha en la importancia de empezar a reflexionar a repensar y también a disputar esas encuestas que se hacen desde las empresas primero porque en Brasil particularmente tenían una población bastante reducida y no nos podían hablar de un paneo general de la situación después porque es muy difícil también interpretar o dar cuenta de un resultado cuando Brasil es tan diverso o tan amplio entonces depende mucho en qué lugares se hacen las encuestas para poder determinarlas y dar con una generalidad y bueno, particularmente esto desde la pandemia nosotras vemos acompañando los distintos procesos electorales que venimos cubriendo desde Marcha en Chile, en Perú, en Colombia, ahora en Brasil es que las encuestas en general no han coincidido con el voto popular y que de alguna manera nos acercan a una pista a repensar también nosotras qué lugar le damos y cómo podemos empezar a testear o a llevarnos otros análisis en relación a eso de todas maneras, como decías vos Lula se impone con 5 puntos de diferencia llegando a un 48% que es casi... o sea, necesitaba 50 más 1 para poder alcanzar los votos o sea que por un 2% no lo ha logrado y lo hizo en pleno de esta violencia política que te comentaba en una compañía totalmente estigmatizadora de su figura y así todo y con todo el miedo que generaba porque lo veíamos en las calles donde no había representación donde no había este entusiasmo que uno imaginaba que íbamos a encontrarnos pero sí lo veíamos en las movilizaciones y en los espacios comunes de alguna manera vemos que en los encuentros, en las campañas en los comicios populares había una intencionalidad de voto hay una intencionalidad de una restauración de la democracia y se refleja a pesar de todos estos condimentos que analizamos se reflejan en los números que hoy tenemos Bueno, y se habla en la región y también a nivel más macro de una vuelta a la derecha y a la ultraderecha y de hecho varios de las gobernanzas que se modificaron ahora con la reciente elección representan a ese sector en Brasil también ¿cómo analizan desde marcha que puede llegar a afectar a la gobernabilidad en el caso de que gane Lula? Y también en el caso de que gane Bolsonaro que se vería mucho más cristalizado de alguna manera ese modelo neoliberal que propone el actual presidente de Brasil Sí, exactamente es así como comentaba recién si bien esto Lula tiene una posibilidad más amplia que Bolsonaro para ganar no solo por los puntos que obtuvo en la primera vuelta sino también por los recientes apoyos tanto de quien fue la tercera fuerza Simón Tebet como también Ciro Gómez que salía en cuarto lugar de alguna manera eso daría la seguridad de que Lula alcance la primera vuelta también la segunda vuelta también por por algo histórico y de construcción histórica que tiene Brasil en que en general las elecciones de primera vuelta se consolidan en la segunda y que Bolsonaro está a 10 puntos a casi 10 puntos de poder hacerlo de todas formas como vos decís el panorama es súper complejo porque como bien sabemos las leyes se aprueban en los congresos y el congreso se ha configurado mucho más extremo mucho más conservador eso es lo que se está denunciando y eso es también lo que preocupa porque de alguna manera si bien lo mismo si Lula llegara a ganar en la segunda vuelta este congreso no va a poder acompañar el proyecto o el plan que el gobierno impulse de tal manera que la gobernabilidad va a ser bastante complicada y no solo por el congreso sino también por las alianzas previas que estuvo haciendo Lula y por las alianzas que está haciendo ahora para obtener estos puntos que le quedan tanto con Té como con Gómez se va a tratar de un gobierno amplio diverso de diversas posturas ideológicas dentro del PT el PT en este momento está integrado por fuerzas totalmente diversas en ese sentido también tienen al PSOL adentro el movimiento de los trabajadores campesinos al MTST movimientos que han disputado que han llegado al congreso incluso en calidad de diputados legisladores pero que en su mayoría se configura conservador sobre todo el senado y que despierta ahí una alarma en la posibilidad de garantizar derechos o de o de ese gobierno que se anhelaba como de alguna manera no va a ser tan fácil como se imaginaba en la primera vuelta una elección de primera vuelta hubiera también posicionado del candidato y hubiera podido disputar de otra manera en ese lugar me parece que ahora este mes la campaña de Lula también va a venir compleja y también un proceso que advertimos nosotras y que advierten distintos medios feministas y populares es esta idea de una vueltita más y un girito a la derecha por parte del gobierno de Lula con la intención de atraer votos y para nosotras es totalmente preocupante porque ese ese quedar bien con toda la población con todas las elegidas también es reducir la propuesta de derechos reducir la garantización que se estaba estableciendo en torno a esta restauración de la democracia que se estaba proponiendo y es preocupante porque eso habla de un montón de poblaciones que han sido castigadas durante los últimos cuatro años del desgobierno de Bolsonaro como también durante el golpe que van a continuar en un proceso de estigmatización y violencia si no garantía de sus derechos así que nada nuestra mirada justamente es eso que será un panorama totalmente complejo pero que hay distintas candidaturas que hay movimientos que hay mucha fuerza en las calles que los feminismos están alertas entendiendo que el fascismo no se lo convierte no se lo combate ¿no? como con discursos tibios y con una intención de acercarse a ese discurso sino todo lo contrario ¿no? generando narrativas discursivas feministas que lo puedan que lo puedan combatir en ese sentido lo vimos lo hablamos con las compañeras del PSOL lo hablamos con candidatas indígenas trans travestis que van a estar adentro de ese mismo congreso dando esa discusión que van a acompañar desde las calles los movimientos y que también es como otra otra partecita para mirar entre todas porque también va a ser interesante no es solamente un congreso configurado como decíamos conservador sino que va a tener compañeres que van a estar disputándolo desde adentro porque entendieron y porque debatieron que únicamente con las calles no va a estar en Brasil sobre todo por los acontecimientos previos ¿no? institucionales judiciales que se dieron y la importancia de que esas candidaturas lleguen al congreso también de alguna manera nos habla de una propuesta distinta de un escenario que vamos a tener que ir viendo minuto a minuto para poder entenderlo también y te agradecemos muchísimo por tu análisis súper completo y bueno esperaremos a los resultados del 30 de octubre y que bueno Brasil ojalá que celebre bueno va a celebrar la democracia porque como vos bien decías es imposible que un solo candidato pueda contentar a toda la población en su diversidad así que bueno estaremos ahí expectantes y esperamos que Lula tenga este mes pueda recorrer los territorios y poder seguir conquistando votos con su discurso que siempre ha sido muy comprometido así que bueno vamos a ver qué sucede con nuestro vecino país y obviamente con el contexto latinoamericano que eso implica bien muchas gracias les invitamos a que nos sigan la cobertura se llama Nosotres Sim y está saliendo por todos los canales de Marcha y por más de 8 medios de la región así que invitamos a que sigan ese hashtag y también nuestras cuentas muchas gracias escuchamos entonces esta entrevista con Camila Parodi que ella es integrante del grupo Marcha que es un colectivo de periodistas con perspectiva feminista y popular y bueno nos hacía su análisis respecto del contexto en el vecino país de Brasil que el 30 de octubre decidirá por un nuevo presidente y se enfrentan el partido de los trabajadores con el candidato presidenciable Lula Da Silva y por otro lado Jair Bolsonaro con el partido social liberal así que bueno esperaremos a los resultados de estas elecciones y bueno traeremos mucha más información seguramente aquí en nuestro resumen semanal vamos a un corte y enseguida volvemos a los resultados de las elecciones de las elecciones de las elecciones de las elecciones